Si la gente no puede acercarse a las vacunas, acerquen las vacunas a la gente. Esta es la máxima que sigue los enfermeros en su labor diaria para conseguir inmunizar a todos los somalíes, también en los lugares más remotos del país o controlados por yihadistas. Somalia es uno de los 20 países del mundo donde más niños y niñas nunca han sido inmunizados o no lo han sido de manera completa. De hecho, se estima que solo entre un 30 y un 40% de los menores estén plenamente cubiertos contra enfermedades como la tuberculosis, la poliomiliosis, la tosferina, la disferia, el tétanos o el sarampión. Por eso, en la localidad de Dolo, personal sanitario recoge las vacunas del hospital, las guarda en un pequeño refrigerador y pone en rumbo en coche a diferentes destinos donde mujeres esperan con sus bebés envueltos a que el médico los examine, los pese y, como suele ser necesario, los vacune. Según datos del Área de Salud en Somalia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, solo un 27% de los somalíes puede acceder a servicios de salud sin un impacto financiero significativo. El elevado coste del trayecto que separa las zonas rurales de los hospitales y la falta de infraestructuras son dos motivos que dificultan que la vacunación llegue a toda la población. Sin embargo, a esto hay que sumar el desplazamiento forzado de más de 3,8 millones de personas generado por la violencia del grupo yihadista al-Shabaab o por los fenómenos climáticos externos.